movimiento. Recibamos pues al compañero Matías Posh. Buenas tardes compañeras, compañeros. ¿Cómo está esa fuerza? ¡Bien! ¿Cómo está esa energía? ¡Bien! ¿Cómo está ese sentimiento dominicano? Estamos aquí, estamos aquí presentes, no necesariamente porque la sentencia 168-13 nos afecta directamente. Estamos aquí porque la sentencia 168-13 es una vergüenza para todo dominicano y para toda dominicana. Es una vergüenza para el mundo. Fíjense ustedes que a los hermanos policías, a los dominicanos policías que son del pueblo, que todos sabemos las condiciones en que trabajan los salarios de miseria que ganan los policías de las fuerzas de las fuerzas especiales con escudos y con cascos están puestos ahí. ¡Sí! Pero en ese edificio no están las víctimas de la sentencia 168. En ese edificio no están los abusados ni las abusadas. En ese edificio no están quienes viven la amenaza de la expulsión de su patria. Las víctimas de esa sentencia están aquí, los abusados y los atropellados están aquí. ¡Sí! ¡Es aquí donde deben estar los policías! ¡Sí! ¡Es aquí donde deben estar las autoridades protegiendo! Porque ahí están los poderosos que han usado un poder que el pueblo les dio para atropellar al mismo pueblo. ¡Sí! ¡Eso ya sí! Policía, que en tu conciencia quede esta mañana, que ese escudo tiene que proteger al pueblo y que ahí está quien se escude en el poder para atropellar los derechos de las dominicanas y de los dominicanos. Estamos aquí, decíamos, porque todos ustedes representan un orgullo, representan mucho para muchísimos dominicanos dominicanos y dominicanas. Fíjense algo, ha habido muchos años de una campaña sistemática para que el dominicano sospeche de otros dominicanos. En este caso, para que el dominicano de cualquier otro origen sospeche del dominicano que es hijo de haitiano o de haitiana principalmente. Durante los años, jueces políticos han vivido de asustar al dominicano y a la dominicana de que ustedes que son dominicanos y son dominicanas son su enemigo. Por lo tanto, esta lucha es muy dura. Esta lucha no es sólo contra que te quiten los papeles, que te nieguen la nacionalidad, que te amenacen con expulsarte. Esta lucha es contra el odio. Esta lucha es contra la guerra. Esta es una lucha por la paz y por la dignidad del ser humano sobre esta tierra. Y ustedes son los que llevan la delantera en esa lucha. Ustedes tienen que rescatar primero que nadie a este país de adonde los personajes del odio lo quieren hundir. Quienes no solucionan nada, quienes no construyen nada, sólo siembran odio mientras viven de los recursos del pueblo. Porque quienes hicieron esta sentencia, quienes difunden todos los días el odio, viven de los recursos del pueblo. No son capaces, decíamos, de pagarle un salario digno a un policía. No son capaces de pagarle un salario digno a un militar que cuida la frontera. Usen nuestros recursos para infundir el odio. Usen nuestros recursos para expulsar, para humillar y para violentar los derechos y eso es inaceptable. ¡Eso no se hace! 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 Compañeros, compañeros, ahí está el busto sagrado de Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte, le tocó enfrentar a Santana, que mientras se decía patriota, ¡alexó la República Dominicana España! ¡Santana desterró a Duarte! ¡Condenó a Duarte a morir en la enfermedad y en la pobreza fuera de su patria! ¡Saben cómo llamaba Juan Pablo Duarte a personas como Santana! ¡Los orcopolitas! ¡Los habitantes del infierno! ¡Por guerras de nuevo no resuelven nada y no defienden nada! ¡Sólo odian y castigan! ¡Hoy nosotros de nuevo estamos duartianos y duartianas contra los orcopolitas, autores de la sentencia 168-13! Y les tenemos que decir que en esta lucha por la dignidad, que en esta lucha por la nacionalidad, que en esta lucha por los derechos, los dominicanos y dominicanas por derechos, ¡saben lo que vencerán! ¡Viva! ¡Esta sentencia criminal! ¡No la vamos a aceptar! ¡Esta sentencia criminal! ¡No la vamos a aceptar! ¡Esta sentencia criminal! ¡No la vamos a aceptar!